Hoy en nuestra provincia, el crecimiento es una realidad. Con la gestión Corpasi, Catamarca crece. Centro Hospitalario Andalgalá. Con la presencia de la gobernadora Lucía Corpasi, se colocó la piedra fundamental del Hospital de Andalgalá, una obra imprescindible que toda la comunidad reclama desde hace años. La construcción de este centro hospitalario, gestionada por el gobierno provincial, será financiada por Minera Alumbrera. Las instalaciones de más de 3.500 metros cuadrados contarán, entre otras cosas, con quirófanos, salas de terapia intensiva, sala de partos y de recién nacidos, más de 50 camas de internación y 10 consultorios externos. Se prevé la terminación para dentro de 18 meses. Gobierno de Catamarca. Tiempo de crecer.